¿Ustedes se están burlando de mí? Yo no estoy viendo uno. ¿Tú lo grabaste? Espérate, espérate. ¿Ese es el fly? Sí. ¿Ese es el fly, cabrón? Sí. ¿Quién fue? Es que tú lo habías guardado. ¿Ya es que lo miras eso? ¿Ya es que lo miras eso? Cabrón, Jandel, Jandel. Mira un mil recomendable. Es un fucking video de Jordan. ¡Voy a vivir Jordan!